Buenos días a todos, a los que se acaban de incorporar, a los que hemos iniciado la mañana, bueno, esperemos que la segunda sea tan fructífera como esta segunda mesa redonda, que sin duda seguro que sí. Y sin más dilación, ve a barrio, tienes la palabra y nada, todo tuyo. Buenos días a los que estáis aquí, que ya os he saludado prácticamente a todos y buenos días a todas las personas que estáis desde casa, que veo que sois 37, y también buenos días o buenas tardes o buenas noches a los que nos vais a ver después en diferido en YouTube, porque esto queda guardado en YouTube para que todas las personas puedan escucharnos y todas las veces que queráis. Bueno, cuando me invitaron a hablar de educación patrimonial, yo me dedico a la educación patrimonial, a la comunicación, y cuando me volví a invitar Bárbara a hablar de No pintar nada, que es un proyecto que hicimos en Zamora en el casco histórico, que ya ayer más o menos estuve hablando un poquitillo de él, y si no, lo tenéis en las jornadas que hicimos en Madrid en 2019 de educación patrimonial, que están grabadas, están en YouTube, también lo podéis ver, para no repetirme, dije, bueno, lo voy a presentar, pero más que presentarlo, digo, voy a solamente a dar como unas pinceladas, cosas, porque lo podéis ver perfectamente. Y es que ayer, ayer cuando vimos una mesa redonda en la que había una abogada, un inspector de policía, un policía, perdón, y un restaurador de bienes culturales, me recordó muchísimo a esta mesa redonda que hicimos en Zamora en 2018, ahí veis a una Bea pequeña en 2018, a mi compañera Isa, que es arquitecta técnica, a Paco Somoza, que es el que está en el medio, que es arquitecto y ha intervenido en muchísimos bienes de la ciudad de Zamora y socio de Hispania Nostra, al subinspector Vaquero y a Alejandro, que allí lo conocemos como LAM, que es artista urbano. Me recordó muchísimo a esto y me ha dado como un poquito de pena que siga vigente, después del 2018 al 2022, que estos problemas realmente sigan vigentes, porque ayer os prometí que os enseñaba fotos de Zamora, bueno, esta foto es del 2018 y ahora está muchísimo peor, pero no la he actualizado. Y quiero que me digáis, tanto las personas que estáis aquí en la sala, como los que podéis estar en casa, que lo podéis escribir por chat y después Teresa nos lo dice, ¿qué sentís cuando veis esto? ¿Rabia? ¿Dolor? ¿Vejación? ¿Algo más? ¿Tristeza? Pues imaginad para esto, esto para mí, que es mi patrimonio. Ayer hablábamos de vínculos y hablábamos de cómo esta iglesia románica, que es la iglesia de San Esteban en Zamora, cómo nos afecta realmente. Tenemos muchas más, esta pintura de hecho es reciente, de hace dos semanas, justo antes de Semana Santa, en la iglesia de San Cipriano. Tenemos la muralla, nuestra muralla que la veis llena de, bueno, es un cubo que está completamente accesible, recientemente restaurado también y lleno de esvásticas, de pintadas. Y yo me pregunto, ¿esto para vosotros es arte o es vandalismo? ¿No? ¿Qué es vandalismo? Pues en este entorno de arte o vandalismo es como trabajamos en Zamora con no pintar nada con los chavales. Esto, por ejemplo, ¿qué es? Vale, esto, perdón, es la iglesia de San Cipriano que hemos visto antes que os he dicho que está pintado en el casco histórico de Zamora y una intervención que han hecho en una medianera que está justo enfrente. ¿Esto para vosotros? ¿Arte urbano? ¿Arte? Vale, pues esto es lo que nosotros intentábamos tratar en Zamora con estos chavales, ¿no? Que vieran la diferencia que puede existir entre el vandalismo, afectar a una piedra de arenisca de Zamora que se nos deshace con solo mirarla, o cómo pueden existir murales o intervenciones completamente reversibles que pueden darle mucha más significancia a nuestro casco histórico. En este caso, esta intervención se ha hecho hace dos años, yo creo, justo antes de la pandemia, y es una representación de la iglesia de Santa María de Tera, en Santa Marta de Tera, perdón, no sé si lo conocéis, pero es una de las piezas románicas más importantes de toda la provincia y de toda la península. Bueno, pues esos murales que nosotros hemos estado trabajando con los chavales, no me quiero pensar mucho, o sea, extender mucho en ello, cómo hacíamos estos proyectos con los chavales, cómo los sacábamos a la calle y cómo ellos mismos veían que aquí existía un problema. Esto es Muralla, otro de nuestra parte de nuestro segundo recinto amurallado de Zamora, primer recinto amurallado, también una importancia histórica histórica increíble, y cómo comparábamos elementos que, como os comentaba ayer, esta primera fotografía yo la había editado con Photoshop para quitarle todas las pintadas y cómo les enseñábamos la segunda la realidad, cómo ellos y ellas en clase sabían que estaba perdiendo, bueno, es que no se ve porque, ah sí, valor real, valor ideal, es que no se ve porque está la franja de abajo, pero cómo veían que desde el valor que nosotros le dábamos ideal y luego veían la realidad, el valor perdía muchísimo. Entonces, esto ellos lo identificaban como vandalismo y sin embargo, cuando veían estas dos imágenes, que yo de nuevo le había dado con el Photoshop, cómo veían que una medianera que no tenía nada de gracia ni de sentido estar en un parque donde estaba la muralla, que está bastante bien rehabilitado y bastante bien acondicionado, cómo esto le aumentaba la significancia al lugar. Entonces, bueno, desde entonces realmente se han hecho muchísimas intervenciones, seguro que en vuestras ciudades, en vuestros pueblos también de arte urbano se han cogido garajes, yo Zamora, Salamanca, que es lo que más controlo, se han cogido garajes, se han cogido medianeras, se hacen festivales, cómo este arte urbano está realmente siendo arte y por eso, bueno, lo bueno de ser una cuarta mesa redonda, es que, bueno, la última mesa redonda, es que vamos cogiendo cosillas de todo lo que hemos hablado en todas las intervenciones en estos dos días. Entonces, como no quiero hablar de problemas, sino de soluciones, aprovechando para clausurar, bueno, quiero hablar de vandalismo, ya no quiero hablar de vandalismo, perdón, sino que quiero hablar de arte urbano y para ello tenemos aquí a Rafa, que voy a coger la chuleta porque si no la voy a liar con los apellidos y con los nombres, bueno, el currículum no lo voy a leer mucho porque lo tenéis en el QR del folleto y si no en los que somos ponentes lo tenemos aquí atrás, pero Rafa, es que no quiero liarlo, Rafael Jiménez Reyes es artista urbano y si no me equivoco licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Córdoba, vale, pues entonces eso creo que está, perdón, es cordobés, eso sí, yo sí lo sabía. Y quiero que nos muestres, yo os pedí que fuera todo lo más visual posible y quiero que nos muestres cómo tú identificas qué es arte urbano y qué es el arte urbano y qué sientes cuando lo, o sea, obviamente cuando el arte urbano no mancha, o sea, el arte no mancha, que es lo que estábamos hablando del arte urbano, arte urbano o arte rural, lo llamamos arte urbano porque no sé por qué exactamente, en vez de arte rural, pero cómo estas intervenciones realmente son buenas y nacen de una persona que realmente sabe y quiere mejorar lo que existe en el lugar, que al final es lo que es el arte. Así que te dejo internet para que cuentes y muestres lo que quieras, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a España Nostra por la invitación, no sé si se me escucha bien, además tiendo a hablar un poquito bajo. Sí, se escucha bien, pero si te acercas el micro... Perfecto, si ves que empiezo a hablar demasiado bajito me avisáis, me hacéis y ya, y al margen. Muchísimas gracias por la invitación. Yo en primer lugar, no me gusta empezar así con puntualizaciones, pero es verdad que la etiqueta artista urbano o la palabra urbano no es algo que yo me aplique personalmente. De hecho, creo que arte urbano como tal es un gran cajón desastre, ¿no? Por supuesto hay compañeros desde historiadores del arte, teóricos del arte, que analizan tendencias y analizan fenómenos, ¿no? Y es un campo de estudio más lo que pasa en el espacio urbano, por supuesto, pero creo que es un poco como pasa con el concepto de música urbana, ¿verdad? Al final son como cajones desastre donde caben muchas cosas que se diferencian unas de otras. Con el vandalismo, el vandalismo siempre va a ser vandalismo, sea una pintada o sea un grafiti. Yo de hecho me identifico con el mundo del grafiti en una etapa muy temprana porque yo en realidad empiezo ahí, ¿no? Yo crezco en un barrio obrero pequeño en Córdoba, donde el museo más cercano, creo que una revista del cálculo, yo estaba como a seis kilómetros, siete kilómetros, donde no hay una serie de actividades cercanas en torno al arte y sin embargo tengo una inquietud por el dibujo, por la pintura. Claro, yo lo primero que veo en mi barrio son pintadas, son grafitis. Es gente que va y pone su nombre, ¿no? Y es algo que a mí me llama la atención desde el movimiento hip hop al que estaba escrito, ¿no? O el que está escrito en el mundo del grafiti, me llama la atención esa explosión de colores y esa explosión en sitios que normalmente no eran esa concepción que tenemos de patrimonio. Esto es algo que tenemos que tener muy claro, el grafiti nunca valora positivamente, no puedo hablar en nombre de los grafiteos ni de todos los grafiteros del mundo, pero nunca ni desde el hip hop ni desde los entornos del grafiti se valora como algo positivo, como algo valiente ese tipo de intervenciones que son lamentables, es decir, son lamentables y son de un incibismo tremendo, ¿no? Y un atentado además a lo que es de todo. Yo siempre digo que en esa etapa, cuando yo empiezo a pintar, antes de estudiar bellas artes, antes de desarrollarme, casi casi es como que quiera imponerme al espacio. Con los años no se puede cambiar el mundo con un bote, pero con el paso de los años ese buscar sitios para pintar, que tampoco tenía, igual es uno de los factores que lleva también a los chicos y a las chicas más jóvenes a confundirse de dónde lo pueden hacer. Hablábamos ahora de este fenómeno de la medianera, de hay un auge, quizá podemos estar hablando que hay cierto exceso, ¿verdad? De intervenciones o de pueblos, no de pueblos museos, sino de pueblos murales leeribles. Tenemos que tener en cuenta que eso también va a generar una reacción de respuesta, porque va a haber chavales que crezcan con eso, como la parte bonita que me imponen y yo voy a crear otro lenguaje que vaya a la contra. Ese es el valor de la educación patrimonial y el melón, ¿no? Abierto todos estos días. Bueno, yo empiezo a pintar murales, empiezo hasta a ganarme la vida con 15, 16 años con el mundo de graffiti, ganarme la vida de una forma precaria y humilde. Siempre digo que paso de querer imponerme al espacio, ¿no? O quería esa cosa ingenua adolescente, de querer estar ahí. Yo mi interés artístico, mi inquietud artística era cuanto más grande fuera el mural mejor. A amar el territorio, el aprendizaje del amor al territorio. No me gustaba a mi barrio porque no te puede gustar tu barrio si en tu barrio no se hace nada, si tu barrio no se cuida, si tu localidad no se pone en valor, si no naturalizas que eso es tuyo también, ni te permiten naturalizar que tu entorno más cercano es tuyo también. Tienes que crecer con esa cercanía hacia lo demás. Claro, yo desemboco en el comisariado, con el paso de los años cuando yo estudio Bellas Artes, cuando yo realizo una formación artística, empiezo mis proyectos artísticos, me depingulo un poco del mundo del graffiti, veo que el arte es algo más amplio, que no solo se basa en una disciplina concreta. Grafitero hace cosas de grafitero. En realidad no, ¿no? El conocimiento del arte, el conocimiento de... Antes se hablaba de transversalidad, ¿no? A mí el graffiti me lleva a trabajar con arqueólogos, me lleva a la cueva de Nerja a trabajar con arqueólogos, por ejemplo. Me lleva a Nueva York a pintar con gente de Puerto Rico, me lleva a muchos sitios. Hace tres años estuve otra vez trabajando con arqueólogos en Casayo, en una localidad muy pequeña de Urense, donde hay un proyecto de arqueología de la guerrilla en la guerra civil. Es llamar el territorio, en mi caso lo comprendí desde el comisariado. Yo inicio con un compañero en Montalbán de Córdoba, Z, jornadas de arte contemporáneo. En el 2012, ambos, cuando hemos terminado nuestra formación, cuando estamos encarrilando nuestras respectivas trayectorias, nos damos cuenta de que precisamente esa saturación de los núcleos artísticos, de los que podemos considerar un núcleo artístico, un centro artístico, no tiene por qué ser obligatoria para cumplir con el derecho ciudadano al acceso a la cultura. No nos olvidemos que la relación, ya no solo con lo patrimonial, sino con lo artístico, es una necesidad de venida en derecho, y un derecho ciudadano y un derecho al que las instituciones deben darle, además, respuesta. Nosotros tenemos 22 años y vamos al ayuntamiento a decir que queremos hacer algo. Comenzamos una jornada de arte en la que lo que intentamos es trabajando en una localidad muy pequeña, Montalbán tiene 4.300 habitantes, es una localidad eminentemente rural, uno de los mayores exportadores de ajo de la Unión Europea, un pueblo sin problemas de paro, un pueblo con una buena economía, pero que desatiende esa parte cultural. No había ni graffiti, no había esa pintada, no había esa información. Hacemos una primera edición en la que hacemos murales, en la que invitamos a artistas a que hagan murales. Ese acompañamiento de estar explicando que esto se puede proyectar de una manera positiva genera que no se falta el respeto en esos entornos o a la hora de intervenir en esos entornos. Al final son una jornada de arte y participación ciudadana en la que desarrollamos con esa idea que tanto peso tiene y que los compañeros dejen algo así. Por ejemplo, un proyecto que le tengo mucho cariño, notaríais el otro día incluso en su forma de hablarlo, de contarlo. Ese amor por el territorio, esa puesta en valor. Esa puesta en valor se hace desde muchos frentes. El proyecto se llama Zeta porque Montalbán es el único pueblo donde se cecea de Córdoba, se habla con la Zeta. Lo que para ciertos entornos sería un mal pronunciar, algo de apretado. ¿Por qué hablan con la Zeta? ¿Por qué hablan así? Lo que muchas veces en ciertas comunidades o en ciertos entornos consideran un demérito, aquí es un patrimonio más a conservar y a poner hasta en el nombre del proyecto. En relación a lo del graffiti, pues volvemos a esa idea. El vandalismo siempre va a ser vandalismo. Tenga la forma de una letra que nos recuerde a algo que relacionamos con el mundo del hip hop y del graffiti, o sea él, la pintada política, la epástica o el problema es el mismo y la herramienta es común que normalmente el bote. El problema es esa falta de relación con el entorno que te hace generar ese daño. Te quería preguntar, aprovechando, ¿en qué año se empiezan a hacer todos estos proyectos? Porque no creo que sean de hace 15 años, ¿no? Más o menos para ponernos un poco en contexto. Perdón, igual si sueno disperso además y no me decís recuperar el hilo. Nosotros comenzamos a trabajar en Montalbán en el año 2012. Hemos cumplido 10 ediciones ahora, sobrevivimos además a la pandemia, con un proyecto en el que he podido traer en físico, que precisamente pues bueno, he traído algunos ejemplares por si queréis echar un vistazo y os queréis llevar uno, ¿no? Que es una... Con la pandemia no podíamos trabajar, no podíamos... Tenemos la sala de exposiciones cerrada, no podemos realizar una edición presencial. Nosotros generamos un comisariado en el que trabajamos con artistas en proyectos expositivos, conferencias, charlas y conciertos. Siempre a una escala ajustada al pueblo, es decir, huyendo de la espectacularidad, apostando por esa idea de que lo lúcido y lo lúdico puede compartir un espacio, ¿no? Y sobre todo con una idea que yo creo que es muy importante también para relacionarnos con la educación en patrimonio, que es la de crear presente. Yo creo que es importante entender que desde el arte contemporáneo, desde el ahora, desde el generar cosas ahora, vamos a hacernos las preguntas correctas para ver de dónde venimos, ¿no? Muchas veces no vemos que es una línea de horizonte compartida. Pasado, presente y futuro. Trabajando desde el presente vamos a entender por qué hay que proteger ciertos espacios. Vamos a rehabilitar espacios que a lo mejor... Vamos a rehabilitar a lo mejor espacios que en otros momentos no se utilizarían y darnos cuenta de la utilidad de una sala de exposiciones. ¿Aquí qué hicimos? Pues una... Si la gente no puede venir, vamos nosotros a sus casas. Convertimos la edición, además cansaditos de pantalla como estábamos, en una edición física, una revista que se articulaba en torno a tres secciones, pasado, presente y futuro, y en la que invitábamos a los autores a reflexionar sobre todas estas líneas de acción, difusión y formación, ¿no? De hecho, los talleres que hicimos con los institutos, uno en torno a la idea del no-future, del punk, ¿no? Es decir, venimos de una idea de adolescentes cabreados hace unos años, cuando los que deberían estar verdaderamente cabreados son los de ahora, ¿no? Si algunos deberían ser punky, sería lo de ahora. Todo ello está contenido a través de códigos QR, por ejemplo, en la revista. Creamos un dispositivo en el que, además, hablamos de patrimonio artístico de la localidad, artista de la localidad e intervenciones que hemos ido desarrollando después con artista. Te quería preguntar también, porque, claro, nosotros cuando hablamos eso del arte no mancha o vemos ejemplos, suelen ser sobre monumentos en cascos históricos, pero claro, tú has trabajado en un yacimiento arqueológico, si no me equivoco, en la Cuevas de Najera, ¿puede ser? O el... En Nerja. Nerja, perdón, perdón. ¿Qué hace un artista en un yacimiento arqueológico? O sea, no entiendo la relación, cuéntanosla, porfa. Bueno, pues al final, ¿cómo son estas cosas? Normalmente lo que se supone que son equipos transversales, en este caso, fue una relación personal, fue conocer y relacionarme con gente de programas de prehistoria, por pura curiosidad, porque me llamaba la atención el mundo de la historia y de la prehistoria, pero mi formación fue Bellas Artes, y me invitan precisamente a desarrollar ahí un trabajo de pintura, y en este caso era de pintura mural, en el año 2009, como se traduce, que es una cosa decorativa, hago algunas cosas por allí, de allí el trabajo con los arqueólogos, que me llevan como uno más, no os quiero ni contar la risa de ver a mi persona arrastrándose por cierto entorno de la Cueva de Nerja, en esa parte física, ¿no?, tan increíble que tiene el trabajo de la arqueología, yo me nutro para generar mi primer proyecto expositivo del trabajo con ellos, es decir, porque el arte, en tanto que generador, podemos ver, relacionar el arte, lo vemos como una disciplina que está fuera de todo, que es generadora de belleza, de admiración y nada más, ¿no? Y eso es lo que debe cumplir, yo voy a un museo a admirar cosas y cosas que me deben sobrepasar, ¿no? En el arte contemporáneo pasa con un peso peor todavía, que ya no es que me deban impresionar, es que voy a ir predispuesto a decepcionarme, ¿no?, por parte de muchas veces el entorno popular, porque hay un problema también con el arte, antes lo hablaban los compañeros cuando no llegamos, ¿no?, no llegamos a la gente, pues también ocurre. Entonces yo me nutro del trabajo con ellos y es un proceso de investigación con un rigor, por muy juguetón que sea tu forma de hacer arte, siempre hay un rigor, cualquier juego tiene un rigor. El nutrirme de ellos, de su visión del pasado, me ayuda a construir todo el discurso de la primera exposición individual que voy a tener. Mi primera exposición individual, cuando la hago en Sevilla en el año 2011, no me escribe el texto un comisario, yo trabajo con arqueólogos, trabajo con arqueólogos que me escriben un texto con el que hago un trabajo en conjunto y que da paso a mi primer desarrollo, ¿no?, como artista, es decir, volvemos a lo mismo, de agredir un entorno en el que no me sentía cómodo, agredirlo de una manera que no era tan gamberro, agredirlo de una manera constructiva, ¿no?, en el caso además que a mí me gustaba hacer murales, a amar ese espacio donde se está trabajando. Hablabas antes y quiero relacionarlo con, no sé si está Alfonso por ahí, no, no está, antes estaba, que necesitan una reacción, el arte es una reacción, ¿no? Y ya así podemos enlazar también con María, como ayer decía Alfonso que los chavales, cuando les pedía conclusiones o les pedían, ¿qué queréis que les diga a los mayores?, decían que no siempre somos los culpables y que no tenemos un lugar donde hacerlo. Entonces, no sé si eso también, seguramente te haya pasado a ti, pero es que si no tenemos lugares o no se les acondicionan lugares para poder expresar, porque al final dibujar o pintar es expresarte, porque el arte al final es expresión, si no tienes ese lugar, lo haces donde pilles, ¿no? Claro, te puede inducir más a error todavía tu propia ignorancia, ¿no? Tampoco podemos dejarnos engañar. Lo hacen en la puerta de la catedral, Dios mío, que me parece una barbaridad, porque no es tampoco una relación que podamos justificar tan sencilla, porque ahí vemos de todo, ¿no? Vemos Llegar a la República, vemos no sé qué, es decir, hay otros componentes, pero es cierto que eso contribuye. Antes, por ejemplo, se hablaba de la mala calidad de las noticias. Claro, en la mala calidad de las noticias influye una precariedad, no es lo mismo que un periodista disponga de un día y medio para hacer un artículo que tres horas para cubrir una noticia por la que va a cobrar cinco euros. Es decir, la precariedad influye en la mala calidad de la información que recibimos. El no tener espacios acordes a la expresión ni a la libertad también contribuye a que se confundan, a que exista confusión, a que haya malos usos del espacio público. Entendemos que es muy lógico que las calles estén cubiertas por terrazas de bares. Igual tenemos que reflexionar si eso es un uso razonable o no del espacio público. Puede haber zonas de libre expresión o... Yo ahora cuando alguien me dice quiero empezar a pintar o gente que... Chavales o lo que sea, queremos hacer graffiti, ¿dónde vamos? Nos vamos debajo del puente tal de la Renfe, nos vamos del otro lado. Haced una asociación. Montáis una asociación, empezáis en un local. A partir de ahí podréis ir haciendo cosas, ¿no? En Sevilla, por ejemplo, el entorno del Guadalquivir, de La Ribera, durante muchos años funcionó con la asociación de graffiti. Y la asociación de graffiti era... El proceso era muy curioso porque tú ibas a la tienda de pintura donde tú comprabas pintura, te hacías socio y automática también te daban un permiso con la zona delimitada donde tú podías ir a pintar. Al que le interesa hacer el bandarra, el que se quiere ir al tren, el que quiere tal, no necesita ni que le digan dónde pintar. Ese va a ir porque escapa a esa lógica de lo que es el arte o de lo que sea. Lo vemos a lo mismo. Hay unos preceptos legales y hay una legalidad vigente, ¿no? Es como cuando se dice, los límites del arte, iguales. Pues con esto igual, allí directamente tú pedías tu permiso y lo tenías. Entonces, claro que contribuye. Contribuye el no tener un acceso fácil a dónde expresarte. Gracias, Rafa. ¿Rafa o Rafael? Bueno, yo me tomo confianza. Enlazando con esto, tenemos aquí a María Berigistain, de la Fundación Banco Santander, que el proyecto que nos vas a contar es realmente ceder un espacio, porque yo he visto los vídeos, es ceder un espacio para que todos estos artistas puedan expresarse realmente. Entonces, bueno, no sé si quieres primero YouTube o la presentación. ¿Tú mandas? Pues, a ver, ahora la presentación. La presentación porque me va a servir de apoyo para explicaros el proyecto. Como es visual, que yo ya me he visto los vídeos. O si ya está YouTube, pon el vídeo. Si ya está puesto internet, también a lo mejor. Está puesto internet, sí. Vísteme con arte, porque vestimos el edificio. Ahí, ese, ese. A ver, son un minuto cuarenta y uno, ¿eh? No, 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 no Gracias. 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 Qué emoción verlo. Gracias. Si pones la PPT y ya me lanzo. Bueno, gracias. Gracias, Hispania Nostra. Araceli, Bárbara, Ana y, por supuesto, alcalde. Gracias, Carlos y Rafa, que te veo ahí al fondo. Estoy impresionada por la fortaleza de La Mota, la verdad. Por cierto, que luego me tenéis que explicar por qué se llama de La Mota. No sé si ayer en las trocelas y media he recorrido. Bueno, gracias de nuevo. Es un placer estar aquí y es un placer hablar de este proyecto realmente en una mesa sobre arte urbano. Es un proyecto que se engloba dentro de un proyecto mucho más grande que tiene Fundación Banco Santander y, sobre todo, el Banco Santander, que es el futuro Espacio Pereda de Santander. Nuestra presidenta decidió, allá por el año 2018, dedicar y transformar este edificio, que era un edificio, es la sede social del Banco Santander, en espacio cultural. Este edificio es un edificio histórico situado en el Paseo Pereda de Santander, en un espacio cultural. Un gran proyecto, como podéis imaginar. Se encarga el arquitecto David Chipperfield, la transformación del edificio. El edificio va a contener exposiciones, conferencias, proyectos de creación. Es un espacio que queremos que hable del futuro, de sostenibilidad, de tecnología, de diversidad y que nos ayude a hacer un espacio abierto para la ciudadanía, un espacio de aprendizaje. Bueno, con todos estos mimbres, en el 2020 se los encargó a Fundación, bueno, intervenir las vallas de las obras, que van a durar varios años, hasta el 2024 o 25, de esta fachada sur del edificio Pereda, que está, como os he dicho, en este espacio, en este Paseo Pereda. Es decir, teníamos un reto muy importante porque es un edificio histórico en una gran ciudad, una ciudad, bueno, que ya tiene una vida cultural, pues una vida cultural, con ciclos de música, con el Centro Botín, que está justo enfrente, con la Universidad Méndez Pelayo, con muchos espacios, galerías de arte contemporáneo, el museo, el MASC, que ahora está cerrado, el de arteología, en fin, es una gran ciudad, como sabéis todos. Entonces, se nos presentó este reto, intervenir unas vallas de una obra que va a durar muchos años en un espacio representativo de una gran ciudad. Para nosotros era muy importante, y os he puesto aquí los objetivos con este proyecto, era apoyar a los artistas cántabros al tejido local desde el principio, dándoles visibilidad y la visibilidad que iba a tener en estar presente en ese espacio. Por otro lado, dará a conocer la colección del Banco Santander. Fundación Banco Santander gestiona la colección del Banco de más de 1.200 obras, principalmente pintura, pero también escultura, artes decorativas. Y queríamos que fuera la base de trabajo o de inspiración de estos artistas, porque es lo que el edificio, por supuesto, va a tener muchas actividades, pero hay una planta que estará reservada a exposiciones temporales de la colección Banco Santander. Entonces, queríamos que fuera la base de inspiración de estos artistas, junto con el lema de que la comisaria os ha explicado en el vídeo, esperanza y utopía. Era otro reto, salíamos de un confinamiento, de un año de pandemia. Y queríamos que el tema y que los artistas también trabajaran estos conceptos. que estuvieran representados varios estilos artísticos. Porque, bueno, también hay que hacer mucha pedagogía a veces, ¿no? Cuando trabajamos con una gran corporación. Porque enseguida es, bueno, ¿os hacéis unos grafitis? ¿Cómo que nos hacéis unos grafitis, no? O sea, hay un trabajo también de, bueno, procurar generar un proyecto serio y que estuvieran representados todos los estilos, formatos, ¿no? El grafitis, la fotografía, el diseño, la pintura y el collage, como habéis visto. Además, el evento se tenía que hacer en dos días, porque queríamos hacer un evento para la ciudadanía que representara el inicio de las obras de este edificio. Tenía que ser en dos días y a los artistas les dimos el reto de trabajar en unos paneles de 1,70 de alto por 4,20 de ancho durante dos días. Tenían que empezar el sábado por la mañana y el domingo tenía que estar terminado, con inauguración incluida de la presidenta. Con todo lo que eso genera, ¿no? Pero lo más importante era que queríamos también hacer partícipes en la ciudadanía. O sea, el edificio Péreda va a ser un regalo para Santander. Es decir, entonces la ciudadanía tenía que estar también. Con lo cual, bueno, pues organizamos este evento. Para ello lo que hicimos fue plantear el proyecto como si fuera una exposición. Una exposición solo que al aire libre, en lugar de hacerla en un espacio expositivo al uso, es una exposición al aire libre. Y contaba con todas las características. Contratamos una comisaria, hice una selección de artistas. Los artistas, bueno, pues nos prepararon un boceto. Los artistas cada uno tenía su contrato, se les pagó un fee, se les pagaron todos la producción. Comentaros que las obras son de ellos. Es decir, nosotros no hemos comprado las obras de los artistas. Depende de cómo queden al final de estos años. Las obras son de ellos. Ellos decidirán qué hacer con las piezas. Y bueno, comentabas que es bonito porque hay un colegio de Cantabria que se ha interesado por tenerlas en el colegio. O sea, que bueno, aparte como se dividió el espacio, que eran 85 metros en 14 paneles de estas dimensiones que os he dicho. Y también cada panel iba acompañado de una cartela, una cartela como si fuera, no sé, una cartela donde estaba representada, se daba información de la obra de la colección en la que el artista se había inspirado, ¿no? Y unos códigos QR donde se podía escuchar en podcast porque, bueno, pues el podcast también irrumpió con motivo de la pandemia con mucha fuerza. Entonces, pues poder escuchar y por otro lado, bueno, pues también facilitaba el acceso a la información. En fin, funcionaba como una exposición. Bueno, aquí ya lo ha visto usted el vídeo, pero sí que quería al menos que vierais la lista de los 15 artistas y la comisaria, ¿no? Todos cántabros o que llevaban mucho tiempo viviendo en Cantabria. Eso también era muy importante para el proyecto. Queríamos desde el principio contar con el tejido local, los artistas, los gestores que están en Cantabria. Y la verdad que hay muchísimo talento. Muchísimo talento, cosa que también la ciudadanía pudo descubrir porque se sorprendían. Todos son de aquí, de la pierruca, ¿no? Como dicen ellos. Bueno, algunos ejemplos, Ricardo González inspiró en el greco, en Alonso Cano y en Bores. Y bueno, pues ahí veis como la rodilla de esa Santa Ana que está educando a la Virgen, ¿no? Le sirve de inspiración para esa mancha, ¿no? Que veis en primer término. Él decía que el edificio que iba a cubrirse con las vallas y luego con una lona, bueno, pues en el futuro nos iba a desvelar algo que todavía no sabíamos qué era. Y ahí está el ángel de la anunciación del greco de la colección, ¿no? Como también en esa posición de, te anuncio algo, pero está tapado, ¿eh? Todavía no puedes ver qué es. Bueno, Raúl Lucio se fue a Londres y él fotografió en Londres muchos grafitis. Hizo esta, es un palimpesto, ¿no? O sea, es una fotografía de un grafiti que lo puso en un mural y se inspiró en el cuadro de Amalia Avia. Esta pintora tenemos en la colección, realista, que próximamente le van a hacer una exposición en Madrid y al cuadro al que le tenemos mucha aprecio y que hemos vuelto a colgar en la sala que estaba, bueno, pues en el almacén. Cuca Neyes se inspiró en el Charlotte von Stein de André Walfaro, en esta pieza de empoderamiento femenino con estas piernas, estos tacones que presentan con fuerza, pero veis, ¿no? Ahí se ve de fondo la Charlotte, ¿no? Bueno, J. Case es un grafitero, es un artista urbano que está actualmente trabajando y viviendo en Londres. Él vino a hacer la instalación, a hacer la intervención, pero con el tema del COVID no pudo ajustarse a las fechas del evento, con lo cual vino antes, lo hizo, lo realizó y luego ya lo colgamos el día de la... ¿Me escucha bien, verdad? Dos minutos solo. Bueno, paso rápido. Néstor del Barrio, también un grafitero muy importante, bueno, importante, todos son importantes y se inspiró, veis, el gordillo, el choque. Bueno, os he puesto como ejemplo a Kike Ortiz, un poco imágenes de cómo fue el proceso porque fue realmente espectacular visibilizar, ver, estar ahí presente cuando iban realizando el trabajo, cuando a ti te parecía que ya estaba la obra terminada, todavía seguía interviniendo. Fue realmente emocionante ver el proceso de... bueno, os he puesto solo el de Kike, inspirado en la Dolors de Isidre Nonel que tenemos en la colección. Bueno, nosotros también sabíamos que esto era un proyecto que se iba a dejar en el Paseo Pereda, abierto al público, a los paseantes, está iluminado por la noche, pero sabíamos que una vez que se deja ya forma parte de la ciudad. Entonces, bueno, pues a la semana tuvimos, bueno, pues una intervención en algunas de las piezas y, bueno, pues decidimos, estuvimos pensando qué hacer. No queríamos entrar en el yo borro, tú vuelves a pintar, yo borro, tú vuelves a pintar. Entonces, consultamos con, en este caso con Kike, él dijo, bueno, pues lo voy a repintar. Y Kike un día fue y él volvió a pintar la pieza y está igual. Las otras intervenciones fueron en algunas de las fotografías y, bueno, probamos a ver si se quitaba. Se quitó porque a todo esto, después de que ellos terminaran, pusimos un barniz especial, ¿no? Las fotografías se quitó, conscientes de que, bueno, a lo mejor a la semana siguiente, al día siguiente, iban a volver a ser intervenidas. Y hasta hace dos semanas no volvieron a ser intervenidas. Es increíble. Esto fue en julio de 2021. Esto se hizo la semana siguiente y hasta hace un mes no ha vuelto a aparecer una pintada. También fue en una fotografía y se dejó. Sin embargo, Ricardo, el que habéis visto con la primera foto que os he puesto, él decidió dejar la pintada que le hicieron en la obra. Y, bueno, esta es la fachada del edificio Pereda con la intervención. Es muy difícil sacar una foto frontal porque tenemos las casetas de obra. Y, bueno, este es el vídeo que habéis visto y aquí me ha salido el thank you, pero yo tenía la plantilla de gracias. Nada, que ha sido un proyecto de verdad fantástico. Y, bueno, pues luego estoy dispuesta a todas las preguntas que tengáis. Yo creo que viene súper bien lo que has contado, bueno, lo que lleváis contando, para saber que al final estas obras son patrimonio realmente porque forman ya parte de la identidad. Tú lo has dicho, dices, no sabemos qué van a pasar con las obras o qué no van a pasar. Nos la han reclamado un colegio. Bueno, nos la han reclamado, nos han interesado. Al final forman parte de la identidad del lugar, crean comunidad y nos sirve perfecto para enlazar con el último caso, que es Mogarrat, esta es Soledad, la alcaldesa de Mogarrat, que no sé si conocéis ese pueblo. Yo tengo la suerte de que trabajo en la zona y es una pasada. Son cinco o seis conjuntos históricos en la zona. Seis. Seis conjuntos históricos en la zona, todos de una calidad, de una riqueza increíble, pero realmente Mogarrat. Tú dices a alguien Mogarrat y automáticamente se va a la exposición de retratados. Muchas veces yo cuando lo digo a mis amigos y demás se van a esa exposición. En cómo esa exposición, ese arte en la calle, se ha convertido realmente en una identidad del pueblo que aparte ha quedado allí permanentemente y encima atrae a personas, porque a mí me han llevado siempre mis padres de vamos a ver los retratos de Mogarrat. Es algo que luego se vincula a lo que es el propio caso histórico. Así que pasamos a la siguiente presentación, porfa, y te cedo la palabra. ¿Quieres el este o lo que quieras? Porque tenemos de todo. Mientras tanto, ya voy dándote las gracias, Bea, por esa publicidad tan buena que nos acabas de hacer. Bueno, tenemos también un pueblo detrás de los retratos. Bueno, lo primero, ante todo, daros gracias a Hispania Nostra por invitaros a un pueblo tan pequeño como es Mogarrat a venir aquí y al Ayuntamiento de Alcalá de la Real por haber facilitado todo esto. Bueno, me gustaría empezar contándoos un poco el porqué de esto, de este viaje al que estoy encantada de que me acompañéis en este camino que os contaré sobre Mogarrat. El título de la mesa nos viene muy bien, eso del arte a pie de calle, porque como hablamos de arte, hablamos de historia, hablamos de patrimonio, nosotros lo tenemos todo un poco combinado, pero como desde hace mucho tiempo, lo nuevo he retratado, bien, pero en realidad nosotros empezamos un poquito antes. Os voy a poner un poco en antecedentes. Mogarrat es un pueblo que está en la Sierra de Francia, provincia de Salamanca, sur de Salamanca, norte de Extremadura. Estamos dentro de un parque natural, reserva de la biosfera, así que nacemos con el patrimonio puesto, patrimonio natural. En principio nos ayuda mucho. Los pueblos son pequeñitos, esos pueblos de los que hablaba de esos seis conjuntos históricos, pues el que más, el que menos, tendremos 300 habitantes por pueblo. Bueno, poquita cosa. Pero ese entorno ayuda mucho a que venga mucha gente. Así que nuestros 300 habitantes de repente se convierten en más de mil habitantes en unos momentos determinados y, como yo digo, muchas veces la gente debe venir por algo. Pues ese algo empieza ahí, en nuestra historia. Procedemos un poco de esa diáspora de judíos que subieron de Andalucía, que estamos aquí, nos invadieron, nos repoblaron, y de ahí nuestros pueblos empiezan a ser bonitos de por sí. Calles estrechas, con una determinada arquitectura, y además empieza el arte ahí, junto con ese patrimonio en edificación. Ese arte, ¿por qué? Porque esos judíos necesitaban representarse delante de lo que era el mundo como cristianos, porque necesitaban estar ahí. Y empiezan a representar cosas, en principio, cosas que identificaran lo cristianos que eran, cruces, hablando de la Virgen María, hablando de Jesucristo, pero también hablaban de a qué se dedicaban, de esos artistas que eran, en realidad, zapateros, plateros, herreros. Y todo eso lo fueron representando en nuestros dinteles. En este caso, ahí os muestro un poco de ese arte religioso que empezamos a tener, ¿no? Tenemos cruces, Ave María, lo que os decía, algún dintel policromado, en el que nos habla del purgatorio, diferentes representaciones, pero también esas representaciones que os hablaba de a qué se dedicaban. ¿Por qué a qué se dedicaban? Pues porque por los fueros, las ordenanzas de aquel momento, si tenían una dedicación a comercio, a zapaterías, a cosas, pues se libraban de pagar impuestos y se ganaban el vecindario, el poder vivir en esos sitios sin más. Entonces, ahí nos lo representaban. Tenemos en la parte de arriba un tonel de vino, porque ahí había una bodega, un sitio en el que hacían y vendían vino, pero en la parte de la derecha no se ve muy bien. Tenemos, bueno, hacia el centro, donde está la cruz, en la parte derecha pone comercio y un poquito más hacia la derecha tenemos una representación de una tableta de chocolate y unas roscas que serían pan y dulces y en medio de una lechera de aquel momento que eran metálicas, que es lo que hay en medio que está ahí. Y en la parte de abajo lo que tenemos es un caldero, era un herrero que se dedicaba a hacer esas cosas para la casa, esos utensilios que entonces servían, por lo cual así podían quedarse en la zona y no tenían que pagar. Bien, más adelante, ¿qué nos ocurrió? Pues entramos en la época de la Edad Media, con Raimundo de Borgoña y con Alfonso IX de León. Querían afianzar el territorio, entonces mandaron a gente francesa, ya que estamos hablando de Raimundo de Borgoña, a repoblar nuestra zona. ¿Eso qué implicó dentro de nuestro patrimonio? Pues que de repente la arquitectura eran entramados de madera, muy típico de muchas zonas de Europa, en la cual no solo era una cuestión de fachadas, de la cosa de fuera, que es lo que vemos hoy en día. Hoy en día nuestras viviendas están llenas de tramoneras, llenas de maderas entrecruzadas para soportar, pero en realidad era una entidad completa cada uno de esos edificios, porque los suelos eran de madera, las vivas eran de madera, los tabiques que hay por dentro son de madera clavados a esa estructura. Entonces nos van dando un aire de que nuestros pueblos terminan siendo conjuntos históricos. Porque como veis ahí, esos edificios antiguos que acabamos de ver en las fotos anteriores se convierten en una transformación en el año 2010, mediante unas subvenciones, un ART, se restauran. Entonces sacamos esa parte bonita que se iba deteriorando y la convertimos en lo que hoy en día era ese pueblo. Un conjunto histórico en 1998. Aparte del entorno que hablábamos antes y de lo demás. Esto evoluciona. Es decir, en estos pueblos que nos dedicábamos a la agricultura, de repente la agricultura no funciona porque es muy difícil el poder vivir de ella y hay que seguir avanzando. Y ese avance nos llega de repente en el 2012, en esa obra más maravillosa, en ese arte del que estábamos hablando. Tuvimos una representación de arte de los antiguos y ahora de repente tenemos otra representación artística en el pueblo que es Retratados 382. Una exposición que tiene un comienzo, pero os voy a contar un poco qué es. Tal y como lo voy a contar ahora, podría pasar desapercibido en cualquier momento. 388 retratos puestos en fachadas del pueblo. Podría decir más o podría decir menos, pero en realidad es lo que iba a ser. ¿Cómo comienza todo? Pues en el 1967 había que hacerse el carnet de identidad o había que renovarlo. Había 388 personas en Mogarraz. Disculpa, Soledad, tienes que acercarte un poquito más. Más, perfecto. Había 388 personas que tenían que hacer esa labor. Alejandro Martín, que es la persona que está arriba, es un militar jubilado que viene de Canarias con una cámara de fotos, se saca una sábana en mitad de la plaza y pasan los 388 personas por delante sacándose unas fotos. Bien, más adelante aparecen de nuevo esos clichés, su viuda y tenemos un artista en el pueblo que se llama Florencio Maillo, nacido en el pueblo, viviendo en el pueblo y teniendo mucho contacto con su pueblo durante toda la vida. Claro, cuando de repente esa viuda le pasa esos clichés, él, muy interesado en el por qué la gente se fue de nuestra zona en una época determinada, porque no había de qué comerse. De repente la gente tira sus azadones, tira todas sus herramientas de campo y se van fuera. Entonces, ante esas inquietudes, Florencio decide que va a retratar por segunda vez, por eso lo de retratar 2, va a retratar por segunda vez a toda esa gente del 67. Pues eso Florencio, ya os lo presento, es uno de los retratos que tenemos puestos en las fachadas. Bien, ahí están algunas de esas fotos. Esos eran los clichés que tenía Florencio para empezar a trabajar. Como él nos decía mil veces, necesito que las fotos tengan los ojos bien abiertos, que tengan esa vida porque él conocía a esas 388 personas y necesitaba esa vida para representarlos. Bien, ese es su trabajo respecto de las fotografías. Bueno, os cuento un poco por encima. Están mi padre, mi madre, mi abuelo y mi abuela. ¿Vale? Lo tenía fácil, lo tenía en la fachada de casa, así que los he cogido y os los he puesto ahí. No he necesitado comerme mucho la cabeza para esto. Bien, ahí os pongo un poco. La comparación entre lo que es cada una de esas fotografías y cada uno de esos retratos. Eso por sí solo es lo que decía, 388 retratos que no nos podrían decir más. Pero de repente, pues os cuento un poco el cambio. En la fotografía de la izquierda es cómo existían, cómo estaban nuestras fachadas anteriormente. Posteriormente, si veis en la parte de la izquierda de todo, ahí hay unas cosas en color osidado, metales. Esos metales también tienen que ver con toda esta historia. Esos eran bidones de brea que se utilizaron para arreglar la carretera de mi pueblo en los años en los que se hacen las fotografías. Cuando hacemos la intervención del arch, de la rehabilitación del conjunto histórico de fachadas, esas chapas estaban prohibidas y se retiraron. Se fueron a una escombrera. Florencio las recogió y esas son la base de esos retratos. Estamos hablando también de un proyecto ya no solo de pintar, sino un poco de reutilizar de esas cosas que están tan de moda hoy en día, de la economía circular y de todas estas cosas. Bien, pues las fachadas cambian, como veis, de repente se quedan más bonitas y las aumentamos, ese valor artístico en este caso ya, cuando ponemos los retratos sobre ellas. Paso a la siguiente. Bueno, pues ahí tenéis multitud de fachadas, que es decir, casi todo el pueblo lleno de retratos. Unos, como veis, están como más integrados dentro de las fachadas, parece que sus colores son menos llamativos, otros con colores más llamativos, pero claro, los 388 retratos iniciables se nos quedaban pequeños. Hoy en día hay 813 retratos en Mogarra, puestos, en fachadas. El pintor es muy generoso y los demás nos gusta abusar un poco. Entonces, él no sabe decir que no, nosotros le vamos dando fotos. Oye, que no estaba mi padre, que no estaba mi tío, que es que mi primo, y él, como no sabe decir que no, sigue pintando retratos. Los últimos retratos que se han puesto son en la foto del medio que os encontráis, los que están hacia la derecha, los dos. Ese, que tiene color azul y justo el que está más a la derecha. El del color azul es una mujer, no sé cuántos años puede tener ahí, el que está al lado fue su marido. Ellos en este caso no viven, pero... Y luego sigo. Lo bueno que tienen los retratos, de eso que hablábamos de la integración, de ese vínculo, de ese valor que tiene que tener el patrimonio, es que muchas de las personas que están retratadas están vivas, como es evidente. Desde el 67 hasta aquí no ha pasado demasiado tiempo. Te puedes encontrar a la gente sentada en la puerta de su casa y su retrato encima. Eso que hace que nuestros vecinos se impliquen con ese arte, se impliquen en ese patrimonio que tenemos. Y cuando llega un turista, cuando llega la gente, ellos cuentan, cuentan su vivencia, que su vivencia es directa con ese arte y con ese retrato. Lo que os decía de esos dos de ahí, claro, como son tantos los que tenemos, pues de vez en cuando nos ocurren cosas peculiares. Esos señores se fueron de Mogarraz con 18 años a la Argentina, no volvieron nunca y una nieta se puso en contacto porque nos sigue por las redes sociales, eso que hablábamos antes tanto del Facebook y de esas cosas, de vez en cuando sí que sirve, y sirve para cosas importantes, para mantenerte en contacto con lo que es tu tierra. Y se puso en contacto con Florencio y le mandó las fotos de sus antepasados para que estuvieran ahí. La historia es un poco más larga, no tenemos tiempo para que os cuente, pero es una historia muy bonita por la cual también están esos retratos. Aparte de lo que es en las fachadas de las viviendas, no os he contado que la técnica con la que están pintados los retratos es en Cáustica, por eso no se aguantan tanto, este año es el décimo aniversario de la obra, aunque en principio era para seis meses, y claro, está hecho con ceras naturales y con parafinas, entonces no importa que llueva o no importa que le dé el sol porque siguen manteniéndose igual. Aparte de las viviendas, después en elementos patrimoniales como puede ser la Torre del Pueblo, tenemos uno de los retratos de la tía Adela, el que está en medio, ese es el que está a la derecha, el que está en medio es la bodega cooperativa, allí también se hacía vino, y ahí en ese retrato tenemos a Juan Antonio Melón, personaje importante del 1740 y pico, Alejandro Martín, que es el fotógrafo, y a Concepción Hernández, que era la alcaldesa que en aquel momento, en el momento de poner la exposición, estaba como alcaldesa, y la torre de la iglesia, la iglesia en sí, que hemos aprovechado para poner ahí los retratos de aquellas personas que no tienen casa, que no podíamos tener una ubicación como tal, y entonces están puestos ahí uno detrás de otro. Aparte de este arte rural, en este caso, no urbano, y en mitad de la naturaleza, pues también tenemos otras representaciones artísticas. Otra de esas artesanías que tenemos en Mogarrac es el bordado serrano, que pretendemos que sea patrimonio inmaterial de la humanidad, y entonces hicimos una... a ver, el bordado serrano se hace sobre tela, evidentemente no podemos ponerlo por las calles para que se vea un... y hicimos una representación, eso que hablábamos de grafitis, de arte urbano, pues ahí tenemos un dragón del bordado serrano representado de forma moderna con otro artista, con Moisés, que tenemos en el pueblo más joven, y lo que vemos abajo a la izquierda es una trucha de la fertilidad, un pez, también representado de forma moderna, y en mitad de la plaza, pues tenemos en hierro y con cuerdas pintado la representación de una pájara del bordado serrano, para sacar un poco ese arte más a la calle. Y con esto espero no haberos aburrido. Como bien dices, Mogarrac es mucho más que retratos, pero es su seña de identidad también de cara al exterior. Vamos a conectar creo con Teresa antes de... Sí, podemos conectar con Teresa. De todas maneras, el bordado serrano se ha presentado a los premios, España Nostra, creo que en algunas. O sea que... Todo relacionado. No sé si conectamos primero con Teresa para ver lo que nos han dicho desde casa. Hola, estoy aquí, sí. Pues preguntas como tal no hay, sí que ha habido comentarios sobre todo a lo que has dicho antes al principio, Beatriz, que decías que qué pasaba con las fotos que me habías enviado, o sea, las fotos que has mostrado que qué eran, y por ejemplo César decía que las pintadas son delitos contra el patrimonio, que generan dolor, frustración, y que no es solo vandalismo, es delito. Lo digo porque como has pedido colaboración, pues para que sepas que la tenemos. Esa era la idea. Y después preguntas como tal, como digo, no hay, pero sí que hay mensajes de, por ejemplo, de Adrián, que relacionado con el tema que se ha comentado al principio sobre los grafitis, quería elogiar el trabajo en Granada del niño de las pinturas, que no sé si lo conoces, que está pintando grafitis por el barrio del Realejo con un resultado maravilloso de arte urbano, con calles enteras cuyas rejas de comercio al cerrarse por las noches dejan ver grafitis muy sugerentes. Y Eva comenta que la ruta de los grafitis de los barrios del Soho y de las lagunillas de Málaga también son muy recomendables. En general, Eva también dice que la ponencia sobre Mogarráz es muy original e interesante. Y sí, acaba de surgir una pregunta, estas son las cosas del directo de Ana, que le gustaría saber que le explicaran mejor la técnica para que perduren tanto tiempo al aire libre las pinturas de Mogarráz. Yo creo que casi lo, o sea, no sé, pero también tenemos aquí a un artista, así que podéis contestar los dos perfectamente. Ahora en Cáutica entiendo que es una pintura a la cera, con cera de abeja, ¿verdad? Trabaja con, además, con calor, es decir, que de ahí se aplica el procedimiento mural, no es igual que un fresco o otro tipo de... Pero claro, no he tenido la suerte de disfrutarlas en vivo, que me encantaría, una vela he conocido. La técnica es en Cáustica, ¿vale? Y pues como todo un poco con esta exposición, tenemos otra cuestión de reciclaje ahí montada, ¿no? En noviembre, cuando es el Día de Todos los Santos, Mogarráz aparece de repente con mil velas por las calles. De esas mil velas, pues claro, duran un ratito, que es cuando hacemos unos determinados actos, pero esas velas al apagar se recogen todas y se le pasan a Florencio Maillo para que siga con su en Cáustica. Bien, él anteriormente a ello, evidentemente, también lo hacía, pero sí, la técnica es esa. Ceras mezcladas con pigmentos, hay que hacer... Claro, tiene que tener una cierta temperatura y la pintura, como comprenderéis, es bastante rápida, porque o si no se enfriaría. Entonces, cada uno de esos retratos tiene que ser muy rápido, tiene que estar muy claro el cómo lo va a hacer y las dimensiones, ahí no se ven muy bien, pero claro, hay algunos de grandes dimensiones, otros un poco más pequeños. Entonces, pues la técnica... O sea, esta técnica no es que sea novedosa, es una técnica que ya utilizaba los egipcios en su tiempo, nada más que ahora, pues bueno, un poco más modernizado, porque a veces en vez de ceras se utilizan para finas, porque Florencio durante estos 10 años, ha ido haciendo retratos, también ha visto cuáles eran las mejores mezclas para poder hacerlo. Ahí lo tienes, Teresa. Espero que hayan contestado. Yo creo que sí, a ver si Ana... Sí, comenta que muchas gracias. Y también quería transmitiros que hay mensajes de que les está resultando muy interesante la jornada, esta última mesa y la anterior también, y que queríamos agradecer desde la parte digital el trabajo que estáis haciendo, porque nos está resultando muy interesante y muy educativo. Tenemos una pregunta de María Teresa, que como persona con inquietudes por la cultura y como profesional de la psicología educativa... Ah, no, es una pregunta. Perdóname, que como lo estoy leyendo en directo, que dice también que la jornada le parece muy interesante. Tenemos gente aquí multidisciplinar, como hemos dicho muchas veces. Gracias, Teresa. No, yo tenía una pregunta hablando de Mogarras, porque el motivo de por qué estás aquí, Soledad, es porque yo visité ese pueblo de Mogarras. Nos invitaron como Hispania Nostra a un acto precisamente para apoyar toda la salvaguarda del cerrado bordado. Y, bueno, me alojé ese fin de semana y me quedé muy sorprendida como Mogarras. Me parece un ejemplo de una buena práctica muy sorprendente, ¿no? Me gustó. Y entonces, bueno, yo creo que la mayoría, como muchos sabemos, hay una categoría que es la del patrimonio como motor de desarrollo social y económico. Entonces, yo, mi pregunta era, ¿tenéis datos de lo que ha supuesto el que haya...? Es decir, ¿esto ha sido un revulsivo como para que haya un flujo, bueno, de turistas, de personas que visitan la zona dentro de lo que es la Sierra de Francia, que es un sitio que yo, a mí me sorprende, que creo que todavía no es demasiado conocido? Pues, imagínate, de ser un pueblo no conocido, ¿vale? En nuestro caso, en el pueblo, la carretera pasa por la zona alta. Si tú quieres ver Mogarras, te tienes que bajar del coche y entrar y saber que existe un pueblo debajo de esa carretera. Porque si ves algunas casas que no tienen nada que ver con el conjunto histórico, es decir, casas más modernas, casas con hormigón, no nos diría mucho. Si tú no te bajaras, no lo verías. Entonces, anteriormente, la gente pasaba por esa carretera y se iba. Desde que existe retratados, pues, a nivel de lo que ha supuesto en prensa, en televisión, de ser algo tan original, ¿no? De repente que las personas de ese pueblo estén puestas en sus fachadas, ha sido de ese nada al todo. Este fin de semana, bueno, este fin de semana, esta Semana Santa, por las calles de Mogarras, casi no podías caminar de tanta gente que teníamos. Esa es la gran diferencia. Durante estos diez años, lo hemos ido viendo progresivamente. Pues, al principio, se acercaba gente más curiosa, quizá más vinculada con el arte, ¿no? En el que le llamaba la atención una exposición que originales se venían. Pero no solo se venían de la zona o de la provincia, sino se venían del resto de España o del resto del mundo. De repente te aparecía un americano que había visto esto en algún sitio en prensa y allí aparecía a preguntar qué era aquello. O me da igual, de cualquier otro sitio. A raíz de ahí, a Mogarras se le ha visto en periódicos, revistas, prensa de cualquier tipo, televisión. Ahora lo normal para alcaldesa es que de repente le llame a alguien, oye, soy de la televisión, no sé qué, te podríamos hacer una entrevista. Y entonces, pues sales explicando cosas, ¿no? Esa es la gran diferencia de repente de que el arte invada tu pueblo de una forma tan satisfactoria y se integre, además, tanto en lo que es ese patrimonio que ya tienes como pueblo, pero también que se integre en la vida de esa gente que tienes en ese pueblo. De repente, Mogarras tiene seis restaurantes, un hotel, catorce casas rurales, no sé, tiene una vida diferente. Esa vida que no teníamos cuando desaparece la agricultura a decir, es un pueblo que no se nos muere porque ya turísticamente, gracias al arte, puede funcionar. Y ha fijado población. Y ha fijado población. Nuestra población oscila en torno a 300 habitantes de padrón, en lo que puede ser que se mueva de algún año para otro, unos poquitos más, unos poquitos menos, pero vuelve. Porque toda esa industria que se genera alrededor, ahora también tenemos una bodega de vino, en la zona hay una denominación de origen, todo se va moviendo un poco, ya no solo por retratado, sino que después, eso que hablábamos del bordado serrano, se empieza a integrar en todo eso. Esas botellas de vino de esas diferentes bodegas que hay por allí, todas empiezan a tener dibujos de ese bordado serrano como promoción a ello. Entonces, todo eso unido implica que la gente se queda, la gente se queda a vivir porque hace falta, ¿no? Gente que trabaje en todos esos sitios, gente que mueva un poco todo esto. Y de hecho, bueno, pues aquí tenemos una representación de una trabajadora que tenemos que es nuestra directora del Museo Ennográfico. De eso que hablábamos antes en la anterior mesa, pues aquí tenemos un museo ennográfico en el que mostramos nuestras artesanías, entre ellas, el bordado serrano y que tiene vida y tenemos una trabajadora más ahí. Yo os doy las gracias de nuevo por estar en esta mesa redonda. Gracias. Gracias. Gracias.